¿Eh? La garra... Al toque. Al vuelo. Bueno, señores, este es el espacio de Juan Carlos Tangorra, pero hoy no estamos, estamos con Tangorra, pero no con Juan Carlos, sino con Matías Tangorra. Exactamente, la nueva generación. Exactamente. Bueno, algunos días Juan Carlos, otros días Matías, pero acá estamos siempre los viernes, Matías. Viste, si nos falta el turismo donde viajamos, nos falta algo. Y falta algo, siempre. Nos falta algo. Sí, exactamente. Un Tangorra tiene que estar. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Gracias por venir, Matías. Buenos días. ¿Qué han preparado en cuanto a ofertas así de turismo para hoy? A ver, para la audiencia de Tandil Despierta. Bien, le hemos traído, viste que Juan siempre es de traer unas promociones. Correcto. Y en este caso trajimos una salida este fin de semana, este domingo, el 14 de octubre, en Mendoza y San Rafael. Qué lindo. Muy lindo la salida. El comité, dos noches en Mendoza y dos noches en San Rafael, siete días con la media pensión a una tarifa promocional de 4.699. ¿Cuánto? 4.699 pesos por persona. Dos noches. ¿Pero en cada ciudad o en total es el precio? Por el precio, por eso. Digo, porque el precio realmente... ¿Y el colectivo pagar con eso? Final. Impresionante. Sí, muy buena salida. Impresionante. Así que recordadme, Mendoza y San Rafael. Mendoza y San Rafael, el 14 de octubre. Este domingo ya es la salida. Claro. Reino de Tandil. 4.699 pesos final, siete días, cuatro noches con la media pensión. ¿Se puede conocer el cañón de la Tuel? Exactamente. Qué lindo. Aparte Mendoza en esta época del año es maravillosa. Puente de Linca. Qué lindo. Sí, sí, muy completa la sede, muy linda. Bien. Y después trajimos también otra salida que se ha agregado por todo el tema de la demanda y que es una ruta muy linda, que por ahí la conocen, ruta 40. Y algún tramito. Algún tramito de ruta 40. Esta salida de 13 días, 9 noches. Ajá. Oh, qué lindo. Son 9 noches de salida, haciendo 2 noches en Esquel, 2 noches en Perito Moreno, 2 noches en el Chaltén, 2 noches en Calafate y 1 noche en las Grutas. Ah, qué lindo recorrido. Muy completa la salida con también la media pensión, salida desde acá de Tandil también a una tarifa final de 19.599 pesos por persona. Perdoname agregar, déjame agregar, digo, es una porción de la ruta que por ahí no es habitual que haya paquetes turísticos para recorrer esa zona. Exactamente. Es muy bueno eso. Es muy buena la salida, sí. Y se ha agregado esta salida para el día 8 de diciembre. Bien. 8 de diciembre la salida de ruta 40, también por un tema climático que está muy lindo en esa época, se va a hacer esta nueva salida. Qué linda. Muy interesante. Qué bueno. ¿Qué otra propuesta más tenemos desde el año? Tenemos algunas salidas ya en avión. Avión. Bien. Salimos de Argentina, primero para Brasil, para la zona de bucios. Me gusta. Ahí es necesario solamente el DNI, no es necesario pasaporte. Salida 24, 25 de noviembre, 8 días, 7 noches de alojamiento con desayuno, aéreos y traslados incluidos, a una tarifa final de 665 dólares por persona. Repetilo, porque es muy barato. 665 dólares por persona, aéreos, traslados, 7 noches de alojamiento con desayuno en bucios. Impresionante. Recomendanos vos que conoces el mundo, Matías. Claro. Una playa, hay muchas lindas, una para bucios. Joao Fernández. Joao Fernández. La más conocida y la más popular. De una. Sí, sí. No lo dudó. No lo dudó. Bien. Sí, muy lindos lugares. Hay un rinconcito hasta para hacer, si no me equivoco, ahí para hacer un poquito de snorkel. Snorkel, sí. Se hacen también surf, mucho windsurf. Mirá que lindo. Se hacen muchas actividades de agua. Joao Fernández. Sí. Anótenla para cuando vayan a bucios. Para cuando conozcan bucios. Y después tenemos otra salida, viste ahora con todo el tema de suba del dólar. Sí, sí. Se han querido equiparar mucho los precios. En dólares han bajado. Como comentaba Juan Carlos. Y en este caso tenemos una salida el 23 de octubre a Valla Ibe, al sur de la isla en República Dominicana. Qué lindo. Aéreos también traslados, 8 días, 7 noches de alojamiento, en este caso con todo incluido, con el régimen todo incluido. A una tarifa final de 999 dólares por persona. Muy buen precio. Está más económico que irte al norte de Brasil esta salida. ¿En serio? Exacto. Valla Ibe. Valla Ibe. Al sur de la isla en República Dominicana, Mar Caribe. Qué lindo, hermoso. Pleno Mar Caribe, piletas naturales, el agua que siempre viste en la foto, cristalina. Estaba buscando algunas imágenes de Valla Ibe. Ah, un sueño. Es hermoso Valla Ibe. Un sueño. Y la tarifa está en promoción. A una tarifa no supera los 1000 dólares por persona final, con el régimen de todo incluido, las 7 noches de alojamiento. Reitera las fechas, por favor. 23 de octubre, la salida de Valla Ibe. Bien. ¿Nos anotamos? Yo me diría. Yo la verdad que me diría. Es un lugar hermoso Valla Ibe. Por el lugar, por el precio, por lo que hace falta a esta altura del año disfrutar un poco, porque estamos a 10 días. Agua celeste, celeste, celeste. Qué paraíso. Es hermoso, es hermoso Valla Ibe. La verdad que sí. Vayan ahí a Turismo Serrano, porque la verdad que es para no perdérselo. ¿Qué más tenemos? Y tenemos ahora algo que gusta mucho, que es cruceros. Sí, me encanta. Hemos traído... Mirá a quién le... Me anoto. ¿A qué dos les vas a decir? Sé que gusta cruceros. Hemos traído dos opciones de cruceros. Por un lado, por Sudamérica, haciendo Argentina, Uruguay y Chile. Y Argentina, Uruguay y Brasil, perdón. Ese es el primero, el 4 de diciembre. La salida son ocho noches con todas las comidas incluidas y bebidas incluidas a una tarifa final de 889 dólares por persona. ¿Bebidas incluidas también? Sí, exactamente. Y haciendo escalas en distintas ciudades que no van recorriendo. Exactamente. Va parando en Uruguay y también para en diferentes puntos de Brasil. Ilia Vela, Ilia Grande, Río de Janeiro. Qué lindo. Muy linda salida. 4 de diciembre esta promoción de cruceros, por un lado. Bien. Sí. Habló de dos cruceros y se le escapó Chile. El subconsciente me parece que lo traducione. Exactamente. Porque también hay otra salida el 9 de diciembre. Sí. En este caso es un crucero muy lindo, muy lindo, que recorre desde Buenos Aires la salida, hacia Punta del Este y ahí empieza a bajar para Puerto Madryn, Ushuaia, pasa para Chile, Cabo de Hornos y llega hasta Punta Arenas. Son 14 noches de crucero, en este caso regresando para Buenos Aires, las 14 noches con todas las comidas incluidas, a una tarifa final de 1.249 dólares por persona. ¿14 noches? 14 noches. 1.249, o sea que salís de Buenos Aires, llegás hasta Valparaíso y de ahí en avión a Buenos Aires. Hasta Punta Arenas. Ah, hasta Punta Arenas. Exactamente. Ah, y de ahí vuelve. Y de ahí vuelve. Ah, o sea que vas y volvés en barco. Exactamente. No es como otros que por ahí volvés en avión. Claro, no, en este vas y volvés en el barco. Muy lindo crucero y muy linda vuelta. Correcto. Y un precio realmente muy llamativo. Y más por la fecha. Claro, estamos hablando de un hotel 5 estrellas a menos de 100 dólares la noche. Exactamente. Y hablar todo el recorrido que nos va haciendo. Más el recorrido, más las paradas que van haciendo en cada lugar. Y más el servicio incluido, exactamente. ¿Fiordos chilenos? Este no hace fiordos chilenos. No llega hasta ahí. No llega hasta los fiordos chilenos. Bien. Pero va hasta Punta Arenas. Qué lindo recorrido. Muy lindo. Podemos conocer Ushuaia. Exactamente. Es una deuda pendiente. Exacto. Bueno, Mati, la verdad que es fantástico. ¿Alguna otra alternativa que tenés? Me gustó lo del crucero a Brasil. No, me quedé con el del sur. ¿Con el del sur usted? Sí. Bueno, si usted va hasta el del sur, yo voy a Brasil. Uno para cada punta. Claro. Bien lejos. Si te vas a Brasil, entonces haces Punta del Este y la vela. Hila Grande y Río de Janeiro. Y Río de Janeiro. En Hila Grande, ¿alguna playa en particular recomendás? La verdad que ahí... Ahí ya no llegaste. Y te dejo a vos ahí. Yo te recomiendo. Sí, porque vos yo sé que... Exactamente. ¿Alguna podemos recomendar? Sí, sí, alguna podemos recomendar ahí. Praia Preta, ¿ahí en Hila Grande? Y la... Hila Grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, sí. Sí, sí. Sé que son conocedores, expertos. Qué lindo. Mati, vamos a recordar entonces. Turismo Serrano, San Martín 186. San Martín 186 tiene dos teléfonos, 443-1894 y 442-9582. Son dos teléfonos a los cuales usted puede llamar por cualquiera de estas, la verdad, ofertones que trajo hoy el señor Matías Tangorra. La verdad que sí. Excelente, Matías. Y bueno, desde aquí vamos a empezar a programar un poquitito nuestras vacaciones. Sí, hay que programar las vacaciones. ¿Algo más, Mati? Nada más. Todo completito. Todo completito. Por cualquiera de estas promociones, San Martín 186. San Martín 186. Matías, muchísimas gracias. Veremos a cuál de los Tangorra le toca el viernes que viene. Vamos a ver. Si a Juan Carlos, si a Nora, porque Nora tiene que venir. Porque Nora tiene que venir también. Así que la desafiamos desde acá que venga. En algún momento vaya a venir. Exactamente. Gracias, Mati. Gracias a ustedes. Matías Tangorra, señores, en el espacio de Turismo Serrano, San Martín 184. Ahí para qué.